En lo personal, seguir mejorando en las actuaciones que tuve en el torneo, prepararme para ayudar al equipo a ser lo más competitivo posible. En lo grupal, sin duda, estamos en deuda en el aspecto de seguir cosechando títulos. Creo que el equipo por momentos ha jugado bastante bien, se consiguieron grandes cosas como ser de las defensas menos boleadas, ser el mejor local, pero eso no nos bastó. No nos bastó y no nos ayudó a pelear por el campeonato que es a lo que está acostumbrado el equipo. Pues nosotros lo vamos a tomar con toda la seriedad. Sin duda, hoy que está en juego también un pase a la Libertadores que nos permite seguir con esa idea de jugar un torneo internacional con esta institución de gran escala como es la Libertadores. Sin duda, eso nos motiva y nos tiene que hacer que luchemos por ganar la Copa también. Se han adaptado bastante bien. Sin duda, son muy buenos seres humanos, buenos jugadores y la verdad que como personas nos han sorprendido. Vinieron y se compenetraron muy bien en el grupo. Se encontraron también con un grupo que arropa a toda la gente que llega. Se ha notado en todos los refuerzos que han venido a esta institución. Entonces, eso hace más fácil que su desempeño, sin duda, sea bueno desde el inicio del torneo. Bueno, no sé. No sé si llegue a los 600, pero yo ahora en lo que me preocupa es en seguir disfrutando igualmente desde el número uno hasta los que llevo, 500 y tantos. Si se llegan a conseguir esas metas importantes, esos logros importantes en lo personal, en lo individual, que es jugar muchos partidos en primera división. Bueno, digo, lo más importante para mí es seguir disfrutando de lo que hago desde el día de entrenamiento hasta llegar al día del partido. Sí, sí, sin duda, el equipo está acostumbrado a eso. Hoy no va a ser la excepción. Venimos torneos atrás y años atrás jugando dos torneos, como es la Conca Champions y como es el torneo de liga. Más que plantel, hay mucha disposición, muchas ganas y muchos deseos de todos, de estar en todos los partidos. Creo que eso es lo que hace la competencia, eso es lo que hace que el equipo tenga buenos resultados y sea un equipo competitivo, que nadie se quiere perder en ningún partido ya sea de liga o sea de copa.